Me levanto a las 10 de la mañana y preparo un desayuno nutritivo Lo acompaño con un buen amigo, salud y placer Hago 5 abdominales, la mañana se termina y yo pa' arriba Excursión al mercado, colgado a buscar que comer Y voy subiendo Y voy subiendo Y voy subiendo Quiero más, quiero más, quiero más, quiero más Esa rama Quiero más, quiero más, quiero más, quiero más Y voy subiendo Y voy subiendo Y voy subiendo Y voy subiendo Yo camino siempre para el lado que va a florecer En la plaza huele dulce Cuatro y veinte es el humo en el ambiente Ahora sí todos ecualizados que va a atardecer Y voy subiendo 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 Esa rama Esa rama